Existen muchos rumores acerca del origen de la nueva fase del escorpión dorado. Es la fase 5. La leyenda. Algunos dicen que su poder fue otorgado por los poderes cósmicos de los dioses nórdicos. Un día en el bosque, el superescorpión dorado se encontraba en la búsqueda de una señal. El mensaje llegó desde el mismísimo cielo. Otros rumores apuntan a que la fuente de su poder proviene desde las profundidades del mar, cuando el escorpión adquirió el poder de la Atlántida. Aunque también las historias apuntan a que nació producto de un profundo instinto de supervivencia, al haber sido atacado por unas zombies insaciables. ¿Qué es ese humo? ¿Es el pinche veneno zombie que anda pinche circulando en la ciudad? ¿O qué pedo? ¡Malditas zombies sexys! ¡Exitantes! ¡Ya se me paró! ¿Qué hago? ¡Las mato! ¡Me las cagaron! ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Las mato!50 privacysters! ¡Las mato! ¡Mato! ¡Tal vez fue aquella vez que se enfrentó a unos pandilleros! ¡Gracias! Que al final resultaron tener superpoderes, pero no contaban que de su propia sangre emergería el verdadero poder del escorpión en fase 5. Pero también recuerdo que rompió la barrera de la luz a bordo de un boche. No, bueno, no. No, tal vez fue un 4x4. Bueno, no, 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 no. Fue en un auto deportivo que lo llevó a una transformación máxima. Hasta ahora. Bueno, bueno, romperé la pinche barrera de la luz. Romperé la pinche barrera que se me ponga enfrente. ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto, cabrón? ¡Qué miedo, güey! ¡Vale a sacar una pinche, velu! ¡No mames! ¡Evolucioné, cabrón! ¡Va lucha de las duchas! Hay quienes dicen, dicen, que fue solo un salto de fe que remató con su clásico aterrizaje de superhéroe y de pronto surgió... Testigos aseguran que hubo una explosión en la que el dios del inter... del inter... del inter... del inter... del inter... del inter... internet rescató todos los presentes y resistió el poder del fuego. ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! Gracias por ver el video.